Muy bien, ya estamos al aire en este frío día martes, pero con todo el positivismo de siempre, por supuesto, acá en las pantallas de Canal 30, estamos celebrando 20 años de existencia, Multicom, Auli, TV Cable, en la encomilla, trayendo para ustedes tecnología, conectividad, televisión, internet y mucho más. Estamos felices, estamos celebrando, Camila. Por supuesto, porque los 20 años se celebran con todo, creo yo. ¿Tú celebraste tus 20 años con todo o no? Mira, yo creo que sí, porque no me acuerdo. ¡Ay, ya! No queríamos saber tanto, Camila, no queríamos saber tanto. Sí, pero son 20 años, pues hay que celebrarlo con todo. Y no solamente ahora traemos conectividad, sino que traemos deporte, eventos, eventos importantes también durante el año. De todo tiene, por supuesto, nuestra familia, Canal 30, Multicom, Auli, TV Cable, en la encomilla, y también tiene programas nuevos. ¿Programas nuevos? Sí. Este sábado, lo estábamos viendo recién ahí en comerciales. ¿Qué es lo que se viene este día sábado, Camila? Se viene un nuevo programa a las 22.15 por Canal 30, A Calzón Quitado. Te cuento, es un programa, como lo dice su nombre, A Calzón Quitado, un programa de mujeres, para mujeres y para enseñarle a los hombres también. Para enseñarle a los hombres. Por supuesto, porque pueden encontrar en A Calzón Quitado tips de cómo tratar mejor a las mujeres, tips de cómo también... Lo voy a ver. Sí, por supuesto, satisfacer las necesidades de las mujeres. Contamos infidencias entre nosotras. La verdad, es un programa muy entretenido. También tocamos temas muy importantes que son a nivel de toda la sociedad, no solamente las mujeres, como por ejemplo la maternidad, el aborto, la violencia, pero no solamente tocamos temas importantísimos a nivel de sociedad, sino que también lo pasamos bien. Y eso es lo importante, porque este programa está entretenidísimo y se estrena este sábado a las 22.15 por las pantallas de Canal 30. ¡Qué entretenido! Somos cuatro mujeres y las cuatro mujeres tenemos historias de vidas muy distintas, situaciones de vidas distintas. Por lo tanto, nuestras experiencias son distintas. Y eso es lo importante, porque queremos que ustedes, las mujeres, se sientan identificadas con nosotros y también puedan compartir este programa con nosotros. Y ahí se cuenten entre ellos, infidencias. Idealmente, por ejemplo, que hagan lo que nosotros. Se junten las mujeres, vean el programa y sintonicen Canal 30 el sábado a las 22.15 y lo pasen bien, igual que nosotros lo pasamos bien también haciendo este programa. ¡Qué entretenido! Pero los hombres y las parejas no lo pueden ver. No, mentira, es mentira. Ah, mira, mira, qué bien. Es que de repente las mujeres como que hablamos de más, eso pasa. Entonces, cuando hablamos de más... No lo dije yo, no lo dije yo como hombre, porque pueden decir, ¡ay, qué machista los comentarios! No, pero está súper entretenido. Calzón quitado 22.15 se estrena este primer capítulo este sábado por las pantallas de Canal 30. No se lo puede perder. ¡Qué entretenido! Sí, es muy entretenido. Que las mujeres tengan su propio programa, su propio espacio y hablen de todo. Por supuesto. Ya lo sabe, sábado 22.15. Tenemos concurso y también la pregunta del día. Atención con la pregunta del día que dice así. Está en nuestro Facebook para que usted también pueda opinar junto a nosotros. Dice, terminal de buses de Talca sube sus tarifas para buses rurales. ¿Qué opinas sobre esta medida? Usted puede opinar junto a nosotros. Y lo que también tenemos el día de hoy es concurso. Atención, porque tenemos grandes premios. Siempre tenemos también nuestros fieles auditores televidentes que participan con nosotros, por supuesto. Y lo que hoy tenemos es una canción al revés. Este concurso fue un éxito en nuestro programa. Ya está sonando el teléfono. Y atención, oye, está sonando el teléfono y eso que todavía no suena la canción. No hay ni canción todavía. Todavía no mostramos la canción, todavía no exigimos la canción que está completamente al revés. Vamos a... ¿A tirar la canción? Sí. Es una canción de los años, ¿qué? A ver, da una pista para ponerme ahí en sintonía con la canción. Sí, pero ¿cómo podemos tener a alguien en el teléfono si todavía no tiramos la canción? Porque las ganas nos faltan, la ansiedad nos falta. La gente le gusta participar en nuestros concursos. ¿Por qué? Porque tenemos buenos premios. Tenemos muy buenos premios. Y sobre todo esta semana, Ebed. Porque esta semana es la semana en que se celebra el feliz día de la mamá. Es muy importante para nosotras las mamás. Así que esta semana ayuda a dar una incidencia. Tenemos muchos premios importantes, entretenidos, partiendo por este concurso. Sí, tenemos un llamado ya. ¿Aló? 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 Hola, buenos días. ¿Con qué tenemos el gusto? Con Marielena Pinoza. ¿Cómo están? No, pues, nuestros fans número uno. Oiga, señora Marielena, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué está haciendo esta hora de la mañana? Tanto tiempo, ¿cierto? Tantos días. Pero igual los mirabas. ¿Cómo? Igual los veía, por descubrarnos. Ah, por supuesto. Nosotros lo sabíamos, señora Marielena. Oiga, señora Marielena, mucho frío. No, está rico para asignar. Ah, qué bueno. ¿Está con estufita ahí? ¿Cómo lo está haciendo para combatir el frío? Sí, está tomando un tecito. Tomándose un tecito. Qué bueno. Señora Marielena, ¿puede bajarle, por favor, el volumen a su televisor y escucharnos tan solo por el celular o por el teléfono? Muy bien. Vamos a ir, entonces. ¿Ahí sí? Señora Marielena, ¿le bajó el volumen? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a ir con nuestra canción que está al revés. Y usted tiene la oportunidad de poder decirnos qué canción es. Atención, señora Marielena, escuche muy bien porque la canción dice así. Ay, me dio hipo. Ay, está facilito, señora Marielena, está muy fácil. Tú me haces falta. ¿Cuál es, señora Marielena, la canción? De Antonio Ríos. ¿Cuál? Tú me haces falta. Tú me haces falta. Tú me haces falta. Que sin tu amor. Mire, ¿dijo Antonio Ríos? Sí. Muy bien. Mire, ¿y cómo se llama la canción? Nunca me haces falta. Nunca me falte. Eso. Ahí está. Nunca me falte. Oye, un aplauso a la señora Marielena. Seca. Casi, casi se equivoca, señora Marielena. Casi se equivoca. Vamos a ver si se la sabe, por favor. Es que estaba nerviosa. Por favor, pongámos la canción, no al revés. Esta vez, pongámoslo bien para que podamos escucharla. Y para saber si la señora Marielena se sabe la canción, por favor, súbale el retorno aquí en el estudio, señor director, para poder escuchar la canción. Me la ha escuchado. Nunca me falte. Yo te la puedo cantar. Nunca me, no. Nunca me faltes. Nunca me engañes. Así. Nunca me engañes. Casi se tu amor. Yo. Ahí está. Ahora sí, señora Marielena. Eso es, Las Canchorritas. Ahí está con esta canción, salía Charlie Badulaque. Con la gran del maestro Antonio Ríos. Ahora sí, señora Marielena. ¿Cómo dice? Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Esto, vamos. Cante, cante. Que aquí te lo que te adoro Que cuando no estás Tú me haces falta Tantas razones Menos mal no hay trontera No hay trontera Por favor No lo déle Si usted canta bien Viene el coro, viene el coro Viene el coro Para mí Ya sí Viene el coro Con el coro no puede fallar Vamos, ahora sí Pero te falta, po' Como dice Se viene Ahora sí Tres, dos, uno Nunca me partes Nunca me partes Nunca me engañes Yo no soy nadie Por si tu amor Nunca me partes Nunca me partes Nunca me engañes Yo no soy nadie Por si tu amor Un aplauso Muy bien Gracias a la Marielena Gracias a la Marielena Le mandamos un gran beso Un gran abrazo Gracias por siempre participar Ojalá toda nuestra audiencia Fuera tan fanática de nosotros Como lo es usted Así que le enviamos un beso Gracias por su cariño Gracias por participar junto a nosotros Le puedo mandar un saludo a mi madre Ah, y guándale un saludo a su mamita A mi madre Ana María Augusto Manrique Un besito para ella Y a mi hermana Patrita Tan importante Oiga, ¿cómo lo va a celebrar con su mamita? Un matecito Un matecito Mira qué rico Qué bien Señora María Elena Si usted gana Esta semana Lo va a poder celebrar Más que con un matecito Ahí le vamos a A estar Mostrando en los próximos programas Los premios que tenemos Para esta semana Sí Un besito para usted Y atenta este día viernes Porque este viernes Vamos a estar Dando este gran premio Un beso para usted Gracias por participar Señora María Elena Oiga, qué simpática La señora María Elena Siempre nos llama Ella está siempre atenta A todo lo que El programa trae De hecho, también La hemos encontrado En las pausas activas Que vamos a realizar A las plazas Por supuesto Ella está ahí Haciendo El ejercicio Siempre Ella nos hace caso En todo lo que nosotros decimos Por eso también Tiene tanta vitalidad Sí ¿Cierto? Es verdad Tenemos la próxima canción Atención Ustedes que quieren participar Con nosotros Tal como la señora María Elena Que ya tenemos Sus datos Sus números de telefónico Y ya está ingresada Nuestra tómbola Usted también puede participar Atención con esta canción Que suena de fondo ¿Cuál será? A ver Escuchemos Esa voz Es inconfundible Cuidado No te vayas a caer Tomila Oye, yo puedo Mientras tanto Decir los premios Señor director ¿Usted me da permiso Para decir los premios Que hay esta semana? Porque yo lo sé Escuchemos No me da permiso Muy bien Ahí nomás Señor director Por favor Paramos la canción Yo Reconozco inmediatamente La voz De este gran artista Yo no ¿Tú no? Yo no ¿No sabes quién es? No Aparte como no me dicen Decir los premios No, pero la verdad Es que ustedes Pueden participar Con nosotros Llamando al 732-56-1630 ¿Qué artista será El que estaba Sonando recién? Bueno Ustedes pueden participar Con nosotros ¿Cuáles son los premios Camila? Para esta semana Tenemos Un consumo Para dos personas En Casa Morena En la ciudad De Perdón En la comunidad De Maule Ya al ladito De la municipalidad De Maule Tenemos Manicures Express Manicure Permanente En Linares Por Centro Estética Alma Tenemos también Gift Card De el Centro Estética Alma Y tenemos Muchos otros premios Entretenidísimos Para ustedes Para las mujeres Para las madres Que celebran esta semana Y nosotros Nos pusimos la camiseta Por las madres Y vamos a A volvernos Papá Noel Vamos a volvernos Santa Claus Esta semana Vamos a regalar Todos los premios Que tengamos A ustedes Las mujeres Que son madres Que tienen madres Que se van a convertir En madres A todas ustedes Que participen Con nosotros Estamos viendo Imágenes De Casa Morena Ubicado en la comuna De Maule A tan solo 15 minutos De acá De San Javier Usted puede ir a disfrutar En ese hermoso lugar En un exquisito lugar Porque ahí tienen Cosas muy exquisitas Donde usted puede ir a celebrar Junto a su mamá Junto a su hija Junto a quien usted Quiera en verdad Tenemos este consumo Para dos personas Para que lo pasen Espectacular Para que coman Torta Para que coman Estos sándwiches Para que coman Todas estas cosas ricas Que tiene por supuesto Casa Morena Quien Nuestro gentil colaborador Nos Nos ha otorgado Estos dos consumos Para quien gane Adicionalmente Tenemos también El centro de estética Alma El Linares Que también Nos está colaborando Con grandes premios Para este día viernes Atención Porque usted Este día viernes No se puede perder Nuestro programa Vamos a ir En un nuevo horario Solamente este día viernes Solamente por el día De la madre Vamos a ir De 7 de la tarde Hasta las 9 de la tarde De 7 a 9 de la noche Vamos a estar Este día viernes Realizando más positivo En un programa Dedicado a las mujeres Tal como lo está viendo Mira, ahí tenemos Imágenes del centro De estética Alma Ubicado en Linares ¿Cuáles son los servicios Camila Que ofrece Centro de estética Alma? ¿Tú estuviste ahí? Sí, por supuesto No solamente ofrece Manicur Ofrece Masajes Descontracturantes Masajes de relajación Servicios Que son netamente En el bienestar De nuestro cuerpo De nuestra salud También tiene Todo lo que son Estas terapias Para nuestro cuerpo De masoterapia Bueno Ofrecen una cantidad Inmensa De servicios Y todos estos servicios Los pueden encontrar En las redes sociales Del centro de estética Alma Que lo pueden encontrar Como Alma Bienestar Y estética Por Facebook Por Instagram Y ahí también pueden concursar Porque traen siempre Concursos Toda la semana Y beneficios Para sus clientes Y como nosotros Ya estamos En colaboración Con ellos Por supuesto Ellos nos han Otorgado Estos premios Para las mujeres Que son madres Que se van a convertir En madres O que quieren Regalonear A su madre Así que van a estar Bien regaloneadas Las mujeres Esta semana Por el matinal Más positivo Hoy yo le dije Al director Que no me grabara Las manos Pero miren Me muestra Todo el rato Las manos Pero ¿Por qué? Estaba muy Y yo fui Desastrosa Al Centro Estética Alma ¿Y cómo saliste? Noemí me dejó Impecable Espectacular Así que No se lo pueden perder Porque aparte Los precios Son muy asequibles Al bolsillo De cualquier persona Qué grandes premios Tenemos Agradecemos Al Centro Estética Alma Y también A Casa Morena En la comuna De Maule Quienes gentilmente Nos colaboran Con estos grandes premios Que vamos a estar Revelando Y dándolos Este día viernes Ah, ¿qué pasó? No, es que Estaba hablando mucho Y me faltó un poquito La humedad en la garganta Por este clima Sí Oye, ¿hay alguien Llamando? ¿Hay alguien? Sí, que me echó a perder Aquí el sono ¿Hay alguien llamando Que quiere concursar? Porque tenemos Una nueva canción Sí, pues no tiene que llamar Para acá Pues tiene que llamar Al No llame para acá Tiene que llamar A ese teléfono El que está ahí en pantalla 732-56-1630 Oye, tenemos un video Ya Bastante curioso De hecho Los dueños del local Que vamos a mostrar Ahora esto Sucedió en Temuco Ya Acusan Una mala onda Porque mira Atención con el video Que vamos a ver ahora Mira quien aparece En este Mira Mira Un inesperado Visitante Esto sucedió En Mac Sandwich Ubicado en la avenida Pablo En el U.A. de Temuco Captaron el momento En que un ratón Se paseaba de forma desenfrenada Por el recinto En un video Que se había viralizado En redes sociales Cooperativa Regiones Conversó con la administración Del local Donde creen que esto fue un hecho Causado de forma Intencional Dicen Por la competencia Mira el video Esto fue captado Obviamente por un cliente Esto en Temuco Y El ratoncillo Anda Haciendo de la suya Mira Y mira como se paseaba La silla Oye Si Mira No es muy Descabellado Pensarlo A veces la competencia Se pone Bastante fuerte Entre locales Comerciales Que son Directa competencia Y No todos tienen Una ética De competencia Sana Y creen que pueden Hacer este tipo De cosas Para perjudicar A los otros Y lamentablemente Lo hacen Porque cuando ya Hay roedores En un local De comida Ya implica Bastante Se atrae Bastantes complicaciones Al local comercial Probablemente Este local comercial Ya haya Está suspendido Está clausurado ¿No? No lo sé Esto sucedió en Temuco Y queríamos compartirlo Con ustedes Porque no llegó Y queríamos compartirlo Mira como está El ratón A lo mejor tenía hambre Yo creo que tenía hambre Tenemos Concurso Por supuesto La canción Que está sonando de fondo ¿Puede tirarla Una vez más Señor director Porque también tenemos llamado Ah Tenemos llamado La canción Que tenemos Al revés Para ver Si ustedes Logran darle A ver Escuchemos la canción No está sonando Esperen un poquito Ay mira ahora Ahora sí Póngale play Señor director Aquí no se escucha No sé si allá Ahora sí Ahora sí Que el DJ Estaba en el baño Ahora sí Viene llegando A su puesto de trabajo ¿DJ Bania O DJ Patito? DJ Bania ¿Sabes qué? Yo ya la identifiqué Ya la identifiqué Páreme la música No más Tenemos un llamado Aló Aló Hola Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Aurora Con la señora Aurora ¿Cómo está señora Aurora? Bien Gracias Aquí acostadita Por el frío Y con resfriado Ah Qué bueno A brigadita A costadita Ah yo le entendí A brigadita Sí Lo que pasa Marco No se escucha acá En el estudio El llamado Solamente yo Por aquí Por el sonido Ahí sí Señora Aurora Ahora sí Ahí sí Señora Aurora Oiga me decía Que está resfriada Sí estoy un poquito Enfría Ya Pero se está cuidando Sí De todas maneras Se ven muy lindos ustedes Ah A brigaditos también Sí Hay que abrigarse Igual que usted Usted está en la camita Bien tapada ¿Verdad? Sí Bien tapadita Ah qué bueno Bien Oiga señora Aurora ¿Identificó al artista Que pusimos recién? ¿Cómo? ¿Identificó al artista La canción que estaba Sí Pues es de mis tiempos A ver ¿Qué artista sería? Camilo Se Esto ¿Y qué canción? Fresa salvaje ¿Cómo? Fresa salvaje No Le soplan Le soplan A ver Escuchemos La voz Confundible Señora Aurora Díganme Tenemos que ir a una pausa Pero antes Le vamos a dar Una oportunidad más Sí Es Camilo Sexto Pero la canción No es fresa salvaje ¿Cuál sería? Díganlo que No A ver Fresa salvaje No es ¿Cómo me puedo haber equivocado? Yo la cantaba Incluso Ahí Quizás nuestro director Se equivocó Y la señora Aurora Está bien Quizás Samuel Se equivocó Señora Aurora Díganme Tenemos que ir a una pausa Comercial Pero vamos a seguir Tirando la canción Para que la pueda Indiscificar Y pueda seguir Concursando ¿Ya? Ya mi niño Ya Le enviamos un besito grande Gracias por participar Con nosotros Ya Tiene que volver a llamar Ahí está La señora Aurora Pero puede volver a llamar Ella Sí Puede volver a llamar Si le quedan minutos Ya no le quedan minutos Vamos a ir a una pausa comercial Y a la vuelta Tenemos invitados Por supuesto Queremos seguir compartiendo Con ustedes En este día martes Con esta canción Nos vamos A comerciales ¿Ah? Como dice Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite Esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una torre